Bienvenidos, gracias por estar aquí tomando un aperitivo en nuestra casa, en el Lublin House. Tenemos más de 66, 67, 68 programas y en el último programa hablamos de esquí, hablamos de esquí que estuvieron dos grandes personas, dos amigos, Paco Guerrero y sobre todo Chiquitrillo, una amiga mía personal y de toda mi familia. Y hoy he traído una persona que me presentaron ellos, amabilísimo, con un bagaje en el esquí y en el mundo de los eventos grandísimo y con dos empresas centradas en ellos y una revista, una revista específicamente que se llama Diego Márquez. ¿Qué tal estás Diego? Me encanta, bien estar conmigo. Y que además se llama una Nimbus, luego tienes una revista. Sí, tenemos la revista Nix, que es una revista de nieve. Muy importante de nieve. Sobre todo en fuera de pista. Y además que tienes un circuito estupendo, el Itra Esquicap, ¿no? Eso es. Y bueno, y unos patrocinios buenísimos porque esto es, en EPI son los temas de los Pirineos, ¿no? Que yo lo aprendí el otro día del programa. Es un grupo de estaciones en Pirineo francés, en Pies, Nouvelle Pirine. Y yo en Itarsa compré mis dos primeros Mercedes. Y el grupo Itra, que es nuestro principal patrocinador. Y muchos más, ¿no? Y algunos más, efectivamente. Pues eso es lo que tienes que contar, macho. Como Esquimarket o como Bandai, que llevan con nosotros también desde el primer año. Bueno, decirte que tenemos una liga de esquí, una liga de esquí en la zona centro, en el sistema central, pero para niños, para niños desde 3 a 11 años, o sea, los más pequeñitos. Qué bien, qué bien, qué bonito. Este ya va a ser nuestra cuarta temporada. Llevamos ya 3 años haciéndola y empezamos nuestra cuarta temporada ahora. Y bueno, pues una liga pensada y adaptada para esas edades. Para que disfruten de la competición, se inicie en el deporte, en un mundo tan apasionante como el del esquí. Y donde tenemos muchísima aceptación. Porque hemos tenido muchísima convocatoria cada año, de hecho cada temporada. Hemos tenido más de 200 niños participando. Yo he visto unos vídeos que les recomiendo que vean en YouTube. Es espectaculares, preciosos. Hacéis unos vídeos maravillosos que reflejan muy bien el ambiente de esa competición. Sí, hacemos carreras, pues bueno, muy bien presentadas, digamos. Que los niños parecen que están corriendo copa del mundo. Y bueno, pues a los niños les está encantando. Luego son carreras donde les damos muchos regalos a todos los niños. Hay muchos premios, muchos regalos para todos los participantes. Bueno, hacemos una fiesta después de las carreras donde les hace la entrega de premios. Normalmente en los pueblos cercanos a las estaciones. Y bueno, la verdad es que estamos contentos del bagaje que llevamos. No, no es para estarlo. ¿Has dicho cuántas temporadas lleváis con esto? Llevamos tres temporadas. Vamos a iniciar a la cuarta. Este año empezamos con la cuarta. Tú me invitaste a la presentación, pero yo no pude ir porque mi hija tenía un tema del colegio. Y macho, manda, eso manda. Eso es lo primero. Sí, tuvimos la presentación. Nosotros hacemos siempre una presentación previa para la prensa, los clubes, la gente del esquí de Madrid. Y tenemos un concesionario de grupo ITRA en el TV. Y la solemos hacer a finales de noviembre, más o menos. Fue en Itarsa, en Isla de Java 5, ¿no? Efectivamente, en Itarsa de Isla de Java 5. Tuvimos el otro día el día 28. En noviembre tuvimos la presentación. Muy bien. La verdad es que es una presentación ya que se ha convertido en un clásico y la gente acude. Y tenemos una buena convocatoria también. Bueno, y además debió ser fantástica. Y siento haberme la perdido. Pero el año que viene, salvo que a mi hija no le coloquen una cosa excepcional como pasó, ahí estaré para poder acompañaros y seguiros, ¿no? Pero tú tienes muchas cosas que contar, no solamente de ellos, sino de todo tu bagaje en nieve. Bueno, nosotros en nieve... Para vivir vivas hasta en la nieve, en Navajerrada. Sí, vivo en Navajerrada, sí. Porque ahí me viene un poco la afición, ¿no? Siempre me crié ahí y llevo toda la vida ahí. Desde muy pequeñito he vivido en ese medio, ¿no? Con la nieve. Y bueno, pues de todo esto y de vivir este mundillo de cerca, pues junto con otros dos socios, montamos esta historia, la Idras y Cap, que vimos que era una necesidad que había en la zona centro, porque esto se está haciendo por las estaciones más importantes de España, los Pirineos o Sierra Nevada, ya se está haciendo, lo hace la Federación Española. Y nosotros, pues fijándonos un poco, teniendo como espejo ese modelo, creamos este evento, esta competición, esta liga, porque vimos que aquí en Madrid, que tenemos una ventaja que no tiene el resto de España, tenemos una pista indoor, como es el Madrid's Down Fund. Sí, muy preciosa, yo no la conocía, ¿eh? Pues tenemos una pista indoor y eso que consigue, pues que haya muchísimos niños esquiando durante todo el año, porque al final el esquí de competición se ha convertido casi en un extraescolar. Hay muchos clubes dedicados a esto en Madrid y hay muchísimos niños esquiando. Nos dábamos cuenta de que había muchísimos niños entrenando entre semana, pero no había competiciones en la zona centro a estas edades. Y, pues, viendo eso, pues nos lanzamos y nos tiramos a la piscina y creamos esto, ¿no? Conseguimos un patrocinador, hablamos con la Federación, la Federación en principio, desde el primer momento, les ha gustado mucho la idea, pero no han sido capaces de apoyarnos en ningún sentido. No sabemos muy bien por qué, entendemos que por qué no tienen dinero, pero... Pues qué triste, ¿no? Sí, la Federación nos apoya... Yo creo que debería estar ahí, ¿no? Nos apoya moralmente, digamos, por decirlo de alguna manera, pero a nosotros nos gustaría que hubiera algún organismo oficial detrás de todo esto, porque creemos que estamos haciendo mucho por el deporte base, creemos que estamos haciendo mucho por el deporte de iniciación y luego la gente quiere medallas en las Olimpiadas, quiere tener Paquito Fláez Ochoa o Blanca Fláez Ochoa... Eso es lo que yo recuerdo, esa es mi infancia. O Reginos Hernández, ¿sabes? Nos encanta, ahora todos nos tenemos nuestras fotos con Regino y todos queremos estar con Regino, pero para que Regino llegue ahí, había que apostar desde que era pequeñito y alguien apostó por él y así estamos haciendo nosotros, estamos apostando por los pequeños y los pequeños desde ahí es donde salen las estrellas. O sea, hoy en día no a las Olimpiadas uno que ha empezado a esquiar con 20 años. Entonces, bueno, pues en eso nosotros creemos y es por lo que apostamos. Tenemos que dar la gracia a nuestros patrocinadores, que al final son empresas privadas que apuestan por algo que no les correspondería a ellos, pero sí lo hacen porque les gusta el deporte, porque les gusta estar ahí, tener esa imagen, pero creemos que deberían apostar por nosotros, pues desde la Comunidad de Madrid a... Yo creo que sí. ...a otras comunidades y a, no sé, creemos que debería ser así, pero bueno, ahí estamos. Todo el mundo sabe que existimos, ya hemos demostrado que lo sabemos hacer. Muy bien. Haciendo tres años, haciendo cada año cuatro carreras de un nivel bastante bueno. Claro. Y con un bagaje, pues que han participado ya más de 600 niños. Es el momento, ¿no?, de que se notara que las instituciones entraran... Creemos que debería haber un apoyo, pero bueno, ahí lo dejamos. Bueno, después de este comentario, el cual lo voy a valorar, pero que tiene mucha razón, muchísima, hablabas de Regino, que yo te comentaba que casualidad lo conocí cuando te conocí a ti en los premios de la nieve, ¿no? Me pareció muy bien montado, además, en el Snow Zone. Sí, sí. Y lo que me sorprendió es que Regino es un hombre de Málaga... Exactamente. ...que ha acabado en la nieve. No, es de Melilla, realmente. Ah, es de Melilla, o sea, él habla de su tierra, Málaga. Él es melillense, sí, sí. Tú fíjate, porque en el caso de Paquito Fernández Ochoa, de Blanca Fernández Ochoa, de toda la familia de Fernández Ochoa, la hermana de Blanca también. Sí, Lola, Luis. Lola es un encanto. Pan Barrichas, todos. Todos, sí, sí. Pues está en este día, ¿no? Sí, sí, se ha sucedido. Claro, es lógico, al frío, la nieve, pues es una manera lógica de hacer deporte, pero en el caso de Regino, no. No, no. Es un niño que desde el principio decide tirar hacia adelante, ¿no? Y ahora es medallista olímpico. Y hay otro más también que se cayó. Lucas Aguilar. Que también es buenísimo y que posiblemente consiga otra medalla en las próximas Olimpiadas, ¿no? Entonces, es curioso que alguien, que si hay apoyo por parte de los organismos, no solamente los niños de Navacerrado, de Béjar o de, que hablábamos antes también, o de Baqueira Beret, sean los que participen en estas pruebas, sino también un niño de Melilla y encima conseguir una medalla olímpica. Está claro. Hombre, es que, vamos a ver, el esquí tiene muchísima afición. O sea, el esquí es un deporte practicado por muchísima gente. Nosotros nos dieron un dato no hace mucho que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, había unos 600.000 aficionados al esquí. Sí. Aficionados, se supone, gente que le gusta el esquí. No tienen ni por qué ser practicantes, pero hay 600.000 aficionados al esquí. Esto se traduce en que hay muchísima gente que esquía y muchísimos niños que esquían en todas partes. O sea, hablamos de Madrid porque hay mucha gente, pero en cualquier provincia hay muchísimos niños que esquían. A mí me daban el dato de un millón y medio de personas en España centradas en el mundo del esquí. Puede ser. Y practicando ocasionalmente el esquí, ¿eh? Sí, son datos que no están muy claros porque las estaciones, los datos que dan son los de jornadas de esquí. Claro. Entonces, las jornadas de esquí, pues no... No es el usuario único. Es el estimado, claro. Una persona que está tres días cuenta como tres jornadas de esquí. Entonces, bueno, pues ese estimado nunca se saca. Es un dato que siempre pretendemos conseguir, pero no es fácil conseguirlo porque no está estimado. Pero sí hay mucha afición al esquí. Es un deporte con mucha afición. En España hay mucha afición al esquí. Tranquilo, no ha pasado nada. He sido yo. Pero no se ha quedado grabado todo. Pues eso, que haya afición. Entonces, es un deporte yo creo que... Y España es el... Creo que es el segundo país más montañoso de Europa. Sí. Y tenemos muchísimas estaciones de esquí. Entonces, bueno... Eso es lo que aprendíamos en el colegio nosotros. Yo soy un poco mayor que tú, pero vamos, más o menos estamos ahí. Sí, creo que después de Suiza es el país montañoso, ¿no? Lo dijo así porque el otro día oí que era el tercer. Pero yo siempre he oído que era el segundo. Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso estamos ahí. Y hay estaciones, hay infraestructuras. Es un deporte que la gente conoce. No es un deporte desconocido. Y bueno, nos falta tener presencia en las Olimpiadas de invierno. Bueno, en las Olimpiadas de verano ya tenemos presencia en casi todos los deportes. En deportes extrañísimos y en todo. Y tenemos un nivel altísimo. Hasta en golf hemos tenido. Sí, claro. Y haciéndolo muy bien. Hemos tenido y tenemos golfistas. Claro, claro. Pero que tenemos ya deportistas en casi todas las modalidades. Y sin embargo las Olimpiadas de invierno siguen siendo el problema, ¿no? Ahora ya, bueno, gracias a Dios, tenemos patinadores de primerísima línea como Javier Fernández. Tenemos esquidadores ahora mismo, bueno, pues en la modalidad Snow, que como Regino, como Lucas, que están a primerísimo nivel. Y hay chavales ahora mismo del equipo nacional que están saliendo a hacer Copa del Mundo y Copa Europa y que no lo están haciendo mal y que les queda todavía un poco. Que yo entiendo que a nivel federativo, a nivel federación nacional, se están haciendo las cosas bien. Yo creo que el presidente que hay ahora, Maipeus, es haciendo las cosas muy bien, de como estábamos acostumbrados a verlas. Yo creo que es una persona que viene del mundo de la competición, es una persona que... Y es el mejor presidente de la federación por una cosa, lo llaman Maipeus España. Más federación nacional no puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. Además es aranés, con lo cual lo lleva en la sangre. Y creo que, creo que, o sea, la labor que está haciendo en estos cuatro años, que ahora ha renovado por los dos cuatro, esperemos que eso dé tiempo suficiente para que eso luzca, pero vamos, ya nos han lucido las Olimpiadas. Sin embargo aquí en Madrid, creemos que todavía falta mucho por hacer, mucho, mucho por hacer. ¿Te parece que sigamos hablando y hacemos un pequeño corte, ves los consejos y seguimos con ellos? Perfectamente. Yo tengo que decirte una cosa, me he equivocado, hay una toma falsa al principio, en que he dicho, bienvenidos a Guadalpí Manus, no, no hemos venido a Guadalpí Manus, estamos en el Dublin House. Curiosamente me voy, mi familia y yo nos vamos hoy ya para allá, a grabar un programa en Antequera Golf, que van a ver ustedes enseguida, y en Guadalpí Manus, Guadalpí Manus tienes que venir un día. Yo encantado, vamos. Extraordinario, Marbella, calorcito. Deseando, no voy a poner ninguna pega. Los invitados tienes una suite extraordinaria, la nuestra también, es una cosa extra excepcional. Ya no, tío, además. 15 centímetros de la playa, no hay esquí, macho, no hay esquí, pero tienes ganada al lado, con lo cual... Me encanta el mar, o sea, no te preocupes. Los que les gusta el esquí nos gustan más cosas. Muchas más cosas. Y tiene tres restaurantes absolutamente excepcionales. Hatame, que ahora está cerrado porque es un restaurante de sushi, es al aire libre, con un cocinero japonés haciéndote sushi allí, es súper guay. Fantástico. Eso, a 15 centímetros de la playa, está el japonés haciéndotelo. No, ya me tienes que llevar, fijo, ya. Es un trato. No puedes. La brasserie, el mare, que tiene los mejores pescados, las mejores carnes, el mejor atún, evidentemente, del estrecho. Fantástico también. Y por último, el favorito de mi hija, la Tractoría Ilmare, donde hemos hecho una pizza con Pepín Liria. Mi hija hace pizzas con los invitados. Qué bueno. Es molón, molón, molón. Y ha cogido tanta audiencia que esta siguiente, la van a ver ustedes esta semana, que es con Pepe Carcelén. Ha hecho una pizza con Pepe Carcelén, que ha estado allí también. Y ya han visto el programa de Pepe Carcelén, pero ha ganado tanto en audiencia el tema de la pizza de Lonita con... Que hay que repetir. Que hay que ir ya a un programa independiente de Guadalpín Manos. Volvemos ahora y les cuento más cosas, pero por favor, escuchen y vean nuestros consejos. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensiregolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo de Green City Golf, 22 de diciembre en Golf Valdeluf. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas, impecable servicio. Música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Yo les tengo que mencionar algo. Ya mismo, ya mismo tenemos el torneo de Green City Golf el día 22 de diciembre en Golfa de Luz. Golfa de Luz es un campo... ¿Tú juegas al golf, por cierto? Yo no, pero es un deporte que me encantaría. Tenemos que darte un bautismo de golf y charlamos un poco y seguimos hablando de todos los temas. Me encantaría, me gusta mucho el golf, lo sigo, pero no he jugado. Green City es una magnífica compañía de eventos y de eventos centrados específicamente en el mundo del golf. Green City Golf tiene un torneo por 79 euros en Valdeluz que en juego hay un coche, así, para empezar. No es de ITRA, es de la competencia, es de Hyundai, ¿vale? Ajá. Y en Santón Oliva es quien lo patrocina ese tema. Sí. También hay telémetros que son muy útiles en el tema del golf y carísimos, además. Sí, para medir la estancia, ¿no? Sí, exacto. Hay cuatro o siete días, no me acuerdo muy bien, en Costa Ballena. Bueno, unos premios en cestas de Navidad, faltaría más, estamos en la época. Jamones, faltaría más. Ibéricos en abundancia también. Todo el mundo sale con, además, o casi todo el mundo sale con un premio y me da la pena que vaya en él. Incluso el último tiene, tiene, la peor tarjeta tiene premio, ¿eh? Fíjate que no está nada mal. Yo creo que es el más bonito de los trofeos. Y el primero tiene un trofeo así de grande, de 55 centímetros, que van a tener que colocar en algún sitio que no, muy especial, porque no cabe en todos los lados. Y es en Golbal de Luz, un campo que a nosotros nos encanta y que yo te voy a invitar. Y hablábamos de Regino, que va a venir aquí al lado, justo en Guadalajara. Mitad del término municipal es Guadalajara y el otro término es Lledes, que es Val de Luz. Una urbanización que se hizo allí hace unos años. Es un campo muy, muy bonito y que merece la pena que lo jueguen. Yo lo juego habitualmente y soy socio, bueno, abonado del campo. Y vamos a dar a Regino, que te lo comentaba también, vamos a hablar con él y vamos a ver, y yo creo que contigo también lo podemos hacer. Yo encantado. ¿Te parece? Encantadísimo. Pero sigue hablando y contándome, porque yo tengo especial interés, y la audiencia más, pues hablando de Litra Esquicab, de Nimbus, de tu revista, que tienes muchas cosas que contar. Bueno, sí, pues mira, en primer lugar, si quieres, te cuento un poco las novedades que tenemos para este año en la Litra Esquicab, ¿no? Sí, claro. Lo que modificamos con relación a los tres primeros años. Vamos a hacer una cosa. O sea, nosotros cada año hacemos cuatro carreras y nos es muy complicado encontrar cuatro fechas en el invierno que no coincidan con otras cosas, o con fechas de vacaciones, que la gente se va de vacaciones, con lo cual no son interesantes, con fechas que no coincidan con otras competiciones de estas mismas categorías a nivel nacional, que los niños tienen que ir a competir. Y entonces nos es muy complicado encontrar cuatro fechas. Lo que hemos hecho este año, lo que vamos a hacer este año, es centrar las cuatro carreras en dos fines de semana. Haremos un fin de semana de carreras. Ah, sí. Carreras sábado y domingo. Qué buena idea. Entonces haremos unas... Las primeras dos carreras las haremos en Val de Esquí, el 26 y 27 de enero. Y luego la tercera y la cuarta las haremos en la Cobatilla, eso es el 30 y 31 de marzo. De esta manera queremos concentrar más, sobre todo, la visibilidad, la notoriedad. Queremos que sean impactos más potentes, sobre todo mediáticamente. Haremos un fin de semana de esquí, de críos y... De esta manera también conseguimos, que fue una cosa que notamos el año pasado. El año pasado fue la primera vez que fuimos a la Cobatilla, a Salamanca. Y, claro, ¿qué pasó? Pues que aparte de ir todos los clubes de Madrid, que son los que suelen competir, pues vinieron clubes, tanto de Salamanca, como de León, como de Asturias. Y por venir a esa carrera, pues luego hicieron todo el campeonato. Pero para ellos es un esfuerzo grande de venir a viajar tantas veces, con lo cual si lo hacemos en dos fines de semana, conseguimos que los clubes de allí vengan a competir un fin de semana a Madrid y que los de Madrid compitan un fin de semana allí. De esta manera aumentamos la competitividad con otras provincias que creemos que también les interesa, nos van transmitidos, que les gusta el campeonato. Porque es menor, puede moverse mucho más la gente. Ellos programan un fin de semana para venir aquí, igual que los de Madrid programan un fin de semana para ir a Cobatilla, que está a dos horas de Madrid. Sí, lo digo, porque si la gente piensa que está lejos, a dos horas y poco estás en una estación de esquí fantástica. Entonces, bueno, pues vamos a intentar hacerlo así. Y otra de las novedades es que nosotros tenemos cuatro categorías, que son hasta seis años, hasta ocho años, hasta nueve años, perdón, hasta diez años y hasta doce años. Entonces, lo que haremos es la categoría un seis, que es la under seis, que son los que no llegan a seis años, tienen cuatro y cinco años. Este año no vamos a subirlos al podio, vamos a hacer que todos ganen. Todos van a tener premio, todos van a tener premio, queremos que los niños pequeños se diviertan en la competición, no queremos que compitan por ganar, queremos que compitan por divertirse. Y vamos a hacer también eso. O sea, la categoría más pequeña, los más pequeñitos, ganan todos. Sí, claro, es lógico que ganen. Son las dos novedades principales que modificamos este año. Es que la competitividad está bien, pero a esas edades yo creo que lo que estáis haciendo es lo que tenéis que hacer. Es que a esas edades que al final uno se enfade porque no sube al podio, aunque un día ha subido y el día siguiente no sube y lloran, no queremos que pase eso. Queremos que los niños vean el deporte como a esas edades, como un juego, que es lo que es. Ellos se divierten muchísimo en competición, pero no queremos que nadie se sienta por encima de otro. No son edades en las que sea importante eso. No, que sea competitivo lo será, pero ahí... Vivir la competición y vivirla con sus regalos todos. Y creemos que eso, bueno, es una novedad que va a gustar. Va a gustar mucho, seguro, estoy seguro. Oye, estamos más o menos, como nos hemos pasado en la otra, aquí recortamos un poquito y seguimos hablando en la siguiente parte, evidentemente, contigo y de todo esto. Pero yo tengo que mencionar que si ustedes necesitan una propiedad, por ejemplo, en la Cogatilla, o en la Bacerrada, o en cualquier parte de España, Centro 21 se lo puede encontrar. Bueno, en cualquier parte del mundo, Centro 21 está en cualquier parte del mundo. Y específicamente en Madrid, en Marbella y en Barcelona, Centro 21 Antilla, con dos sedes en Madrid, se lo va a encontrar. Y en Las Palmas de Gran Canaria, también, Centro 21 Dunas. Ahora volvemos, no se me vayan. Escúchame los consejos, por favor. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com El 4 con número. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. ¿Sabes si este año ha sido la Ciudad Europea del Deporte de Guadalajara? Ah, sí. Curioso, ¿verdad? Curioso. Pero no hemos tenido eventos deportivos de esquí. ¿Y por aquí tantísima poli? Ahí dentro de Guadalajara. No tengo la menor idea. Pero había como 50 furgones de la poli. No sé, macho. Yo tengo que salir de aquí, camino de Antequera. ¿Todo es con el arma? No lo sé. Entraba con Policía Nacional y luego Policía Municipal, muchos coches también, pero todos ahí en la rotonda de entrada. Una locura. Y todos aquí con el, no sé, no sé si hubiera algo, algún acontecimiento o algo, no sé. Pues algo debe haber, pero no sé lo que es. Me asustas, ¿eh? No, no me han dejado pasar, o sea que... ¿Te han visto buena cara? Te dejarán salir, me imagino. No lo sé, aquí tenemos también la sede de los... De los... Los geos. Los geos, efectivamente. De los geos de la Guardia Civil. Yo creo que eran, no he sido policía nacional, yo creo. Por eso te he preguntado. Era ahí que ponen no sé qué geo, ¿no? Que hay una calle geo, no sé qué. Sí, eso es, ahí a la entrada. Ahí estaban, en todas esas salidas, ahí todos los coches. Pues por algo sería, ¿eh? A lo mejor han tenido alguna amenaza, alguna historia, estaban ahí. ¿Están tantos ahí juntos, sí, no sé, o pasaría algo ahí. O estaban para asustarte a ti que venías al programa. Ya me asusto muy pocas cosas, ¿eh? Bueno, de Ayuntamiento de Guadalajara, todavía quedan eventos. Todavía estamos en el año europeo de la ciudad, el año europeo de 2018 en la ciudad de Guadalajara. Aprovechen estos momentos de Navidades para venir a Guadalajara y ver algunos de los eventos deportivos que todos quedan, que todavía quedan, y propiamente la ciudad. Y hay otro campo en Guadalajara. No exactamente en Guadalajara, sino pegadito a Guadalajara, en el pueblo de al lado, que es Cabanillas Golf. Cabanillas Golf, la bestia le llaman al campo. Te puedes imaginar que tiene sus dificultades, ¿eh? Completamente distinto a Val de Luz, pero un campo estupendo. A mí me gusta mucho jugarlo, soy socio. Con un buen restaurante también. El restaurante del Ollo 19 es estupendo y merece la pena visitar. Y se lo recomiendo. Es un buen campo de golf que merece la pena ser visitado y sufrir un poquito, ¿eh? Como no vayan por el centro, cuatro o cinco horas van a perder. O sea, que anden con cuidado, ¿eh? Bueno, cuéntanos más cosas de Nimbus, cuéntanos más cosas de Nix, es la revista. Sí, bueno, en cuanto a Nimbus es la empresa con la que hacemos estos eventos. Es una empresa que se dedica 100% a actividades en la nieve. Tiene viajes de esquí, en fin. Eventos para grandes empresas. Eventos para la nieve. Entonces, sí, intentamos trabajar en la nieve porque tenemos un bagaje y un equipo muy bueno con el que podemos hacer casi cualquier cosa, ¿no? En el mundo de la nieve. Y luego, bueno, por otro lado, otro proyecto con el que también estoy es con la revista Nix. La revista Nix es una revista de nieve. Es una revista digital gratuita. O sea, que en revistanix.com todo el mundo puede descargarse la revista y verla. Hacemos un número anual. Es una revista muy trabajada. Es una revista enfocada al esquí de fuera de pista, al freeride, y esquí de montaña, y esquí de travesía. Y con un montón de audiencia, ¿no? Me decías que hay 50 y 80 mil personas, ¿no? Sí, tenemos por número unas 50 y 80 mil personas. Estamos ya cerca de 200 mil lectores en total. Además, son lecturas de más de tres minutos todas, con lo cual son lecturas reales. Y, bueno, es una revista, bueno, que lo mejor es verla, es entrar en revista Nix. Nix es N-I-X. N-I-X, eso es. Nix es nieve en latín. Ah, pues no lo sabía, oye. Pues para que lo sepáis, que es interesante. Nix significa nieve en latín. Revistanix.com. Y, bueno, pues ahí podéis ver los seis números que llevamos ya en la revista. Acabamos de lanzar el último. Con reportajes hechos por nosotros y no son comprados, ni son reportajes de gente, colaboradores nuestros y de gente nuestra. Y, bueno, pues una revista me merece la pena porque es diferente. Realmente ya revistas de esquí hay muy pocas. Las revistas de esquí que existen normalmente son casi todas catálogos de material, con precios. Es casi una revista de catálogo, una revista boutique. Y revistas con contenido reales de nieve, pues hay muy pocas. Y esta es una de ellas y os la recomendamos. La verdad es que ahí lo único que queremos es que os la leáis y que la veáis. Fotos espectaculares, reportajes en Islandia, en Canadá. Sí, muy bonito tú. En fin, reportajes. Tienes un socio también en ella que me lo presentaste. Efectivamente, Enrique Rivas, un periodista, él es el artífice de todo esto. A mí me parece muy buena persona, a mí que lo conocí muy poco. Yo con Quique, bueno, tengo muy buena amistad desde hace muchísimos años y colaboro con él hace algunos. Y bueno, pues ahí vamos, sacando la revista. Pero hay colaboradores muy buenos ahí, como los hermanos Pantoja y su padre. Los famosos Pantoja de Cercedilla, que son los grandes esquiadores. Tanto Luis como Álvaro como Alberto. Y bueno, pues reportajes desde la Sierra de Madrid hasta reportajes en Islandia, que no es un sitio normal tampoco donde hacer esquí, ¿no? Y bueno, pues merece la pena verla. Es una revista bastante potente. Sí, sí, merece la pena. Yo lo estuve ojeando, además, porque la puedes ojear. Sí, sí, claro. Y la verdad es que me encantó, y la fotografía es buenísima, lo que tú estás diciendo, y los lugares que visitáis, una maravilla. Y reportajes escritos por periodistas, que parece que suena obvio, pero no es tan obvio. O sea, que hoy en día escribe cualquiera. Yo no lo soy, y escribo. No, no, pero bueno, lo que refiero es que es gente que sabe la profesión y que escribe muy bien, y que lo viven en primera persona. Entonces, bueno, es un valor que hay que destacar. No, y mucha audiencia, muchísima audiencia, por lo que veo. Mucha audiencia, sí, sí. La revista, hombre, ahí tienes un público cautivo muy bueno, porque hay mucho aficionado, lo que hablábamos antes, hay mucho aficionado al esquí. Sí, porque nosotros, cuando hablas de esquí, parece que hablas de la gente que está en las estaciones esquiando, pero es que el esquí hoy en día se ha ampliado muchísimo. O sea, el esquí de travesía es un deporte que ahora mismo, en cualquier sierra del mundo donde vayas, verás a muchísimo gente que viene del mundo de la montaña, gente más montañista, que viene, que se ha pasado porque es un complemento para su actividad. Luego hay muchísimo esquí fuera de pista, hay un esquí free ride que es potentísimo también, que no se hace en las estaciones, se hace en otros sitios. Pero es súper vistoso. Es otro deporte también que está en auge y que tal, bueno, el snow, que el snow también tienes el fuera de pista. Claro. También potentísimo y también el de pista. En fin, ahora mismo la nieve se está moviendo mucho, hay muchísima afición y por eso la revista tiene mucha audiencia y por eso tenemos muchos niños en la competición. O sea, creemos que es un deporte por el que hay que apostar, creemos que es algo que a la gente le gusta verlo, le gusta verlo en los medios. Cuando hablas de esquí es muy bien recibido, es una información muy bien recibida, no es una información que intentes evitar. Es un deporte que a la gente le gusta verlo, aunque no lo sea practicante. Y bueno, pues ahí estamos para que el esquí tire para arriba, ¿no? Si todos remamos, yo creo que... Están empujando entre todos a la federación, échale una mano. Hombre, yo no soy nadie para pedirlo, pero yo creo que lo que ha contado merece la pena que sea apoyado, ¿no? Hombre, vamos a ver, con la federación tengo muy buena relación, con el presidente, con todos, la verdad es que tenemos... Polmo, el director general... Tenemos muchísima relación, muy buena relación, incluso amistad, pero nunca hemos conseguido que den ese paso. O sea, ahí estamos, ellos sí, sí, nos apoyan, vienen a nuestras presentaciones, sí, sí, incluso hablan y contamos con ellos para casi todo, pero no hemos conseguido que al final muevan ficha, que nosotros necesitamos, o sea, que todo esto se mueve y se hace por pasión. Pero nosotros necesitamos también, aparte de esa pasión, tener un retorno... Claro, claro, si no, no puede continuar. ...que vivimos únicamente los patrocinadores, y los patrocinadores hacen el esfuerzo que pueden. Pero creemos que esto es un proyecto que va más allá del proyecto empresarial, creemos que es un proyecto deportivo, y un proyecto deportivo debería tener detrás instituciones, o sea, que hablamos de la federación, pero la federación entiendo que tendrá un presupuesto limitado, pero tenemos una comunidad potente detrás, como la Comunidad de Madrid, que nunca nos ha hecho caso. O sea, no sabemos por qué, o sea, sí, hablan mucho, se llena la boca de deporte base, se llena la boca de grandes proyectos de deporte base, y al final apuestan por el fútbol en los colegios, que está muy bien, pero que aquí hay muchos niños participando y muchos padres dejándose el dinero. Y creemos que, bueno, que la competición al final es el, digamos, el culpen de todo eso, ¿no? Tú tienes un niño jugando al fútbol con el equipo del colegio para que el sábado juegue un partido. No para que esté entrenando toda la vida sin jugar un partido, o sea, tiene que poder en práctica lo que entrena. Y eso es lo que vamos nosotros, ese estadio, ese estadio donde los niños pueden... ...enseñar lo que saben, ¿no? Lo que están aprendiendo. Y, bueno, pues ahí andamos. Creemos que alguien debería escucharnos. Por eso venir a los medios de comunicación, para que la gente nos escuche. Nosotros somos muy humildes, has estado en muchos y buenos medios de comunicación, te agradezco que estés aquí también. No, para nosotros todos son igual de buenos, ¿eh? Pero en lo que podemos, ya sabes que estamos para ayudar, y por eso es lo que estás aquí. Pero que efectivamente, los medios de comunicación hoy en día no son como antes, o sea, es posible que estés en un medio muy potente y te estén oyendo cuatro personas, y estés en un medio más humilde y te estén oyendo 50.000, o sea que hoy en día los medios de comunicación han cambiado mucho. Mucho, mucho, han cambiado mucho. Todos tenemos nuestro propio medio de comunicación con nuestro... Canal de YouTube o Facebook o Instagram o lo que sea. Tenemos nuestro propio medio de comunicación, con lo cual los medios de comunicación hoy en día están cambiando mucho. Para nosotros esto es muy potente porque lo que queremos es estar en los sitios, y los sitios donde nos dejan lloriquear, mejor. Que hay algunos que nos dejan menos. Es buena idea lo de lloriquear. Yo te voy a decir que no vas a lloriquear si vienes a Río Cerezo. Río Cerezo es un campo a cuatro o cinco minutos de Burgos, donde ha sido sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de España de la PGA, de la Asociación de Profesionales de Golf. Nosotros estuvimos ahí, yo te he enseñado un vídeo que grabamos, que quedó muy bien, y que tiene una oferta. Tiene una oferta hasta el 31 de diciembre, pero bueno, a partir del 31 de diciembre tendrá otra, pero... Esta que ahora es jugar por 20 euros de lunes a domingo. 25, perdón, me he equivocado. 25, ¿eh? 20 euros si juega usted a partir de las dos, los sábados y domingos. Ese campo, sin embargo, si he oído hablar de él, ¿eh? Porque tengo un amigo que va a jugar allí, pues por lo menos una vez al mes, desde Madrid. Ah, sí, pues es un gran campo, es un gran campo y merece la pena que se visite. A mí me gusta mucho y a mi familia también. Luego hay una oferta con comida, con comida casera, Rosa lo maneja, que es un encanto. De martes a domingo, sí, de martes a domingo 35 euros, ¿vale? Pero si usted se quiere dar, con el Grinfi correspondiente, pero si usted se quiere dar un homenaje de verdad, está en Burgos. 50 euros, un Grinfi y luego un lechazo espectacular, brutal, hacer el hoyo 19 como debe ser, ¿eh? Con los amigos, vaya Río Cerezo que le va a merecer la pena, ¿eh? Le va a merecer la pena. Yo les tenía que contar otra cosa, pero voy a mirar la chuleta que se me ha olvidado. He hablado ya de... voy a hacerlo así porque es que se me ha olvidado. Ah, sí, Chema, gracias. Chema Escudero, Pepa Gómez, que me ha bordado... No llevo precisamente la camisa, pero me ha bordado un equipo nuevo de tu estilo para llevar a partir de la próxima semana, que les va a gustar y que te lo agradezco mucho. Pepa Gómez hace unos bordados magníficos y Chema es un amigo personal que se encarga de que nos saque adelante todos los temas. Visítanlo. Cuídense. Chau, chau. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo de Green City Golf, 22 de diciembre en Golf Valdeluf. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Hablabas tú de revistas de esquí, de Nix, Nix.com, N-I-X.com Revista Nix.com Revista Nix.com, que significa nieve en latín, se me ha quedado ese dato. Sí. Yo escribo en alguna revista y específicamente en una revista que se llama Soy Golfista, colombiana, que tiene muy buenos, pero muy buenos columnistas de distintas profesiones, unidos al mundo del golf y también periodistas. No es mi caso, a mí me sale de vez en cuando un artículo bueno, otro malo, otro regular. Yo les agradezco que lo lean. Son 40 números los que tengo ya escrito con ellos. Y se llama soygolfista.com.co Acabo de ver que ha entrado mi hija por ahí detrás, ustedes también. Y merece la pena, es el estilo tuya, son números mensuales. Y usted entra en la página web, se registra y le llega directamente a su correo. Tiene 40.000 lectores, que estamos hablando mensualmente de algo muy, muy importante. Y también tenía que mencionar que hay una empresa específica de redes sociales que lleva las redes de Guadalpín Manus, de Arte Nogal, de Fábrica de Mesas Sillas, de Green City Golf, de Río Cerezo, las mías personales, las de Coaching Golf Radio y Televisión, que se llama Mi Negocio Web. También les puede hacer una página web, les crea unas redes realmente virales para vender. Merece la pena que contacten con Mi Negocio Web. Cuéntame un poco, Diego, hacia dónde vas con todo esto para el año que viene y a futuro. Bueno, y lo que me quieras comentar, porque eres muy libre de comentar lo que quieras. Bueno, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Claro, claro. No, vamos a ver, ¿hacia dónde vamos? Pues mira, esta liga ya está muy consolidada, queremos perfeccionarla siempre, cada año irla mejorando. Necesitamos más apoyo, porque realmente llevo un esfuerzo grandísimo. Nosotros tenemos un equipo de más de 20 personas trabajando en esto, en cada carrera. Trabajamos con profesionales de la nieve, no trabajamos con voluntarios, trabajamos con gente profesional, cada uno de su puesto, con gente que lleva toda la vida la nieve. Gente titulada, en fin, no trabajamos con cualquiera. Además, con niños es imprescindible. Claro, trabajamos con niños. Entonces, te puedo contar que, bueno, nosotros tenemos servicios médicos en pista. Claro, claro. Tenemos Ubi móvil en todas las carreras. Cuidamos muchísimo el tema de redes para marcar bien los recorridos, por donde se esquía, para que no pase nada. O sea, de momento no ha pasado nada. Hemos solventado todos los accidentes que ha habido de una manera muy buena, porque nadie se ha hecho daño, muy poco daño. Con el por si acaso, ¿no? Efectivamente, es un deporte de riesgo. Muy bien preparados. El esquí es un deporte de riesgo donde pueda haber accidentes. Y cuidamos muchísimo todo. Entonces, creemos que es una competición donde merece la pena apostar por ella. O sea, realmente lo que queremos, necesitamos un poco de soporte. Porque estamos apostando por ello, llevamos tiempo y queremos seguir con ello. Ese es nuestro planteamiento. Seguir consiguiendo apoyo económico, logístico, para poderlo sacar adelante. De momento seguimos y vamos bien. Y ahí vamos. Pero necesitamos un poco más. Y, ¿qué más te puedo comentar? Pues que nos encantaría que la gente nos siguiera en las redes sociales. Claro, dílas. Ytra Ski Cup, Ski en inglés, S-K-I latina. Que mucha gente pone ahí. Lo pone al revés, pone Y. Y, sí, sí. Y no es el esquí, es el cielo. Exacto, con el sky. Y, bueno, pues, Ytra Ski Cup, Cap también escrito en inglés, C-U-P. Ytra Ski Cup es la competición. Y tenemos, pues, desde el canal en YouTube, si queréis ver los vídeos de todas las carreras. Tenemos, bueno, pues, Facebook, Twitter, Instagram, en fin. Estamos en las redes como casi todo el mundo. Y el que vosotros nos sigáis en las redes y el que la gente nos siga y nos dé likes y nos apoye, eso nos trae dinero porque al final eso es lo que buscan los patrocinadores. Y hace falta para que los niños sigan compitiendo. Necesitamos que la gente nos siga, que es una manera también buena de apoyarnos. Bueno, y a ti y a tu equipo les gusta comer de vez en cuando y eso, ¿no? De vez en cuando. De vez en cuando comemos cuando podemos. La verdad es que cuando estamos de carreras a lo mejor ni comemos ni dormimos porque la gente ve una carrera y es muy bonita de ver, ¿no? Incluso cuando hace sol y ves las imágenes de una carrera cuando hace sol. Preciosa, claro. Y es una preciosidad, pero eso lleva mucho trabajo detrás. O sea, nosotros tenemos un vídeo en nuestro canal de YouTube que se llama Making Off. Y ahí veis un poco a qué horas llegamos nosotros a la montaña, que llegamos de noche, que empezamos a trabajar en las pistas de noche con frontales, con luces frontales. Cuando las pistas, os podéis imaginar, en pleno invierno a esas horas y a esa altura, es hielo puro. Entonces trabajamos en unas condiciones bastante complicadas y difíciles. Y eso es lo que no se ve y lo que llevamos por detrás y por lo que luego salen las cosas como salen. Como salen. Bien, muy bien, muy bien. Oye, estamos ahí, ahí, en tiempo, pero yo quería acabar con una cosa. ¿A ti te apetece venir más a menudo cuando tú quieras y venir con tus socios en un momento determinado? Yo os estoy encantando. Si charlamos más de nieve, que estoy seguro que van a agradecer. Yo no puedo charlar de nieve, este señor sí. Pero aprendo, ¿eh? Aprendo deprisa, ya lo sabían. He aprendido de ahí pica. Y seguimos comentando, bueno, pues las pruebas tuyas, que las tienes ahora en enero, ¿no? Al final, es la primera. Sí. ¿Te parece buena idea? Venimos encantados. Nosotros a los medios de comunicación vamos encantados siempre. Pues es una invitación. Ha sido un placer. Un placer, Mariano. Muchísimas, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Señores, señoras, gracias por estar ahí. Nos vemos, este señor, ya cuando quiera. Y ustedes a mí me soportan mañana mismo. Cuídense. Chao, chao. Adiós. Bienvenidos. Gracias por estar ahí. Y una vez más en el Waterpink. No, no. En el Waterpink no. Esto es una toma falsa. En el Dublin House. Espera que... Vamos a hablar acerca de fútbol, ¿no? Un boli tenis. Tres tigres. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. A ver, ¿tú qué tal? Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Perfecto. Me ha quedado una toma falsa estupenda. Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Próximo torneo de Green City Golf. 22 de diciembre en Golf Valdiv. Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf. Un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo. Guadalajara. España. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, ciudad europea del deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuribentiuno.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar!